Tiene la palabra. Buenos días, honorables jueces, magistrada Esmirna Giselle Méndez, presidenta, magistrada Tania Yunes y magistrada Giselle Naranjo. Buenos días a todos los aquí presentes. Buenos días, magistradas, para ustedes este tiempo ha sido de casi un año, ha sido de trabajo intenso en medio de una pandemia. La magistrada Giselle Naranjo se enfermó y perdió un ser querido, cosa que lamentamos mucho. En este tribunal han sido más de 125 audiencias, sin embargo, en total nosotros llevamos en esto casi cinco años, 200 audiencias. Este es el peor de los castigos para un hombre de trabajo que ha servido a su país con honradez y entrega. Honorable magistradas, a Danilo Medina y a Yanarán nunca le interesó enfrentar la corrupción en la República Dominicana. Este expediente se hizo porque el caso Odebrecht explotó en Brasil y fundamentalmente en los Estados Unidos. Marcelo Odebrecht se vio obligado a confesar. En esas circunstancias, a Danilo Medina se le hizo imposible quedarse indiferente. Y como todo un perverso, junto a otros perversos de su equipo y Joao Santana, definieron la estrategia de sacar del Palacio Nacional los sobornos, llevarlo al Congreso, golpear a la oposición, protegerse y proteger a sus compañeros y amigos beneficiarios de las sobrevaluaciones y la corrupción de las obras de Odebrecht. Maestradas, de 14 imputados inicialmente, apenas llegamos al juicio preliminar seis. Y Chu, que lo incluyeron para callearlo, pero cumplido ese objetivo, lo excluyeron. Al juicio de fondo, los mismos seis. ¿Quiénes fueron acusados inicialmente? Cinco del PLD, Julio César Valentín, Temístico Clementaz, Radamé Segura, Tommy Galán y Víctor Díaz Rúa. Siete de la oposición, que habíamos salido de la presidencia en el año 2004 y 2006. Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, Roberto Rodríguez, César Sánchez, Máximo de Olio, Rudy González y Bernardo Castellanos. ¿Cuáles fueron excluidos? Los tres del comité político del PLD y algunos convenientemente seleccionados de los extras de esta película. Al final, dejan dos del PLD, dos del PRM y dos no políticos. Ninguno de la administración de Danilo Medina, que de todo el financiamiento de Vandés a República Dominicana, solo en el 2013, 2014 y el 2015 recibió el 57% del financiamiento que recibió el país en 14 años. Esto no es casual, distinguidas magistradas. En este juicio quedó más que demostrada la simulación y la perversidad de Jean Alain Rodríguez con este expediente. En mi caso, es dantesco lo que han hecho. Lo primero es que las supuestas delaciones premiadas se hicieron en el país y con la instrucción del ex procurador general de la República como parte de un negocio. Y esto es así porque, como se ha demostrado en este juicio, la acusación y la solicitud de medida de coerción me imputan obras en las que no participé como presidente del Senado ni como miembro de ninguna comisión. Dígase, el acueducto de Samaná, la hidroeléctrica de Palomino, la hidroeléctrica de Pinalito, el acueducto de Hermanas Mirabal. Ver las actas número 51 del 29 de mayo del año 2007, cuando se aprobó el acueducto de Samaná. El acta 0080 del 6 de enero del año 2004, cuando se aprobó Pinalito. El acta 0067 del 14 de septiembre del año 2011, cuando se aprobó el acueducto de Hermanas Mirabal. Y las actas número 00163 del 8 de diciembre del año 2005, acta número 052 del 5 de julio del año 2007, acta número 150 del 21 de mayo del año 2009, y el acta número 00196 del 10 de agosto del año 2010, cuando se aprobaron los financiamientos de Palomino. Es más, honorables magistradas, el acueducto de la línea noroeste me lo imputan sin que haya habido un solo delator que mencione dicha obra, o alguna participación mía que pudiera generar sospecha. Y ahí es donde comienza a verse la mala fe y la perversidad de Jean Alain Rodríguez y el equipo que le ayudó a hacer esa acusación. Cuando revisen el acuerdo de LENIDA, anexo República Dominicana, donde están las supuestas relaciones premiadas, verán que ninguno de esos dos sinvergüenzas, Marco Baconcello Cruz y Ernesto Zaviera, hacen mención de mi nombre con relación al acueducto de la línea noroeste, o la ampliación del acueducto de la línea noroeste. A mi siamés, Alfredo Pacheco o Soria, lo excluyeron del expediente, estando imputado por los mismos hechos que yo, los mismos magistrada, las mismas obras, los mismos financiamientos, la misma supuesta participación, los mismos falsos encuentros institucionales, y básicamente los mismos supuestos y perversos sobornos. Maestradas, Jean Alain Rodríguez recibió la saca del Senado, y este dato es muy importante, el 7 de junio del año 2017. Pero ya yo estaba preso desde el 29 de mayo, ocho días antes de recibir la saca del Senado. No había visto las actas oficiales del Senado para saber quién presidía el Senado. Eso no era su interés. La orden era meterme preso y construirme un expediente. La prisa y la seguridad de una condena rápida llevó al Ministerio Público a confundir la fecha en que el Presidente de la República firmó los contratos de financiamiento y la fecha en que el Senado conoció esos contratos de financiamiento. La acusación de que los préstamos se aprobaban en una sola lectura es algo ridículo, pues los contratos se conocen en única lectura según los reglamentos del Senado. Distinguidas Magistradas, si ridículo es acusarme de conocer los contratos de préstamo en única lectura, más aberrante es lo siguiente. La Constitución del 6 de noviembre del año 1844 decidió que el Poder Legislativo sería bicameral, tribuno, hoy Cámara de Diputados, y Consejo Conservador, hoy Senado de la República. En el año 1854 se cambia el nombre de Consejo Conservador por Senado, pero ese mismo año de 1854 se vuelve a modificar la Constitución y se fusionan ambas cámaras con el nombre de Senado Consultor. Vemos pues que en el año 1854 es la primera vez en la historia que en la República Dominicana existe un Congreso unicameral. En el año 1865, luego de la restauración de la República, vuelve a ser bicameral con los nombres de Cámara de Representantes y Cámara de Diputados. En el año 1866 se elimina el Senado y vuelve a ser unicameral. En el año 1878 se restablece el Senado y se hace bicameral. Pero en el año 1880 se vuelve a eliminar el Senado y pasa a ser unicameral. Pasados 28 años, en el año 1908, se restablece el Senado y el sistema bicameral, Senado y Cámara de Diputados. Como podemos ver formalmente, la última vez que el Constituyente Dominicano modificó la representación del Poder Legislativo fue en el año 1908, estableciéndose un Congreso bicameral. Fíjense que Jean Alaé no me acusa a mí y por supuesto a Tommy Galán por aprobar o no aprobar ningún contrato. Todo fue una cortina de humo para tapar el Palacio Nacional. De ser por participar en la aprobación de los contratos del gobierno con Odebrecht y sus socios, estarían aquí acusados 422 diputados, 86 senadores, 5 presidentes de la Cámara de Diputados, Rafael Albuquerque, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, Abel Martínez y Lucía Medina, la hermana del presidente, Danilo Medina. Cuatro presidentes del Senado, Andrés Bautista, Jesús Vázquez, Reinaldo Párez Pérez y Cristina Lizardo. Pero también, tres presidentes de la República, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Y ocho socios dominicanos de Odebrecht. El Senado sólo aprueba o rechaza lo que remite el presidente de la República, única persona autorizada por la Constitución mexicana con poder para enviar al Congreso, Cámara de Diputados o Senado los contratos de préstamo. Si bien un contrato o ley puede iniciarse en una de las cámaras, es obligatorio que sean aprobados en ambas cámaras para ser legales. Ninguna de las cámaras podrá poner un punto o una coma en un contrato. Veros artículo 93, letra K y artículo 128, numeral 2, letra D de la Constitución de la República Dominicana. Honorable magistrada, el show fue también montado por Joao Santana para sacar a Odebrecht del Palacio Nacional que gran parte de la población cree que fueron los senadores quienes asignaron las obras a Odebrecht y que los presidentes nada tienen que ver con dichos contratos. Cuánto engaño a un pueblo inocente, aberrante abuso de desconocimiento del pueblo. por lo que se hace obligatorio reiterar que quien decide qué obra se hace es el presidente de la República. Quien asigna la obra es el presidente de la República. Quien decide la compañía es el presidente de la República. Quien firma u ordena la firma del contrato es el presidente de la República. Quien busca el financiamiento es el presidente de la República. quien pide al Congreso que se apruebe los préstamos es el presidente de la República y quien ejecuta la obra es el presidente de la República. Pero además quien da el primer picazo es el presidente de la República y quien inaugura es el presidente de la República. Por otra parte decir que en el año 1994 cuando ingresé al Senado yo solamente tenía dos inmuebles es una prueba que demuestra lo poco seria de la investigación que hizo el Ministerio Público. Todo porque nunca le interesó la verdad. Nunca fueron a ver y preguntar por Andrés Bautista sus empresas y su familia. Aquí vinieron José Rafael López de Cháenz y Pedro Antonio Rivera testigos del Ministerio Público. Vinieron también mis testigos Francisco León y Fernández Fernando Fernández importantes productores nacionales del sector europeuario incluyendo al ex ministro de Agricultura Osmar Benítez que dieron fe y testimonio de que en los años 80 70 y 80 ya yo tenía granja de pollo y de cerdo. José Rafael López reiteró o recordó que me vendió las ondulinas para mi granja de La Palmita a mediados de los años 80. Maestradas 50 años de empresario agropecuario y tienen la cara dura de decir que lo que yo poseo no se compadece con el sueldo que yo recibí en el Senado. Hay que tener la cara dura. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público diga que yo solo tenía dos inmuebles cuando llegué al Congreso? Eso lo dicen porque nunca hicieron una investigación seria. Ese no era su objetivo. La orden fue acusarme y después construirme un expediente. Ahí está en la página 184 de los cuadros que presentó otro sinvergüenza Rojas con Rojas donde dice que yo tenía la finca Colón en el año 94. Nosotros demostramos incluso con los certificados de título que he tenido inmuebles desde antes de llegar al Senado. Es más, me casé en el año 1977 y ya desde el año 1974 yo tenía casa propia. La vendimos en el año 92 y desde esa fecha 29 años vivimos en la misma casa. Luego se atreven a acusarme de falsear mis declaraciones juradas para demostrar un supuesto enriquecimiento ilícito. Honorables magistradas, realmente quienes falsearon mis declaraciones fueron ellos, quienes se atrevieron a mentir, a engañar y a poner en un documento cosas que no son, fueron ellos. en las páginas 184 y 185 de la acusación que me hacen de falsificación de mis declaraciones juradas y de enriquecimiento ilícito, presentan cuatro cuadros con los que pretendían probar que Andrés Bautista incrementó ilícitamente su patrimonio en más de 30 millones de pesos. Magistradas, es vergonzoso y peligroso para la justicia dominicana que exista un ministerio público que sea capaz de falsificar y manipular mis declaraciones juradas con exclusiones de bienes y duplicidad de valores, en este caso por 34.4 millones de pesos para con todo el descaro del mundo decir y acusarme de haber falsificado mis declaraciones juradas. Estos cuadros no son fáciles de entender porque fue un zancocho que hizo el señor Juan Rojo empleado de la Procuraduría solamente para dañar. Nosotros tuvimos que agrandar la declaración jurada del año 2003 que está en la página 184 y en la página 184 está el cuadro número 2 donde ellos plantean mis declaraciones juradas del año 2006 pero qué sucede magistrada que eso mismo que ustedes ver de ahí lo ponen en la como que yo no declaré esos bienes pero están en la misma en el mismo cuadro que ellos presentan con excepción de dos que excluyen los que están en blanco con eso ellos entonces del cuadro número 3 dicen que esos 16 millones que es la duplicidad de esos que están ahí son enriquecimiento ilícito que yo no lo declaré están ahí lo puede ver en esas zonas duré tres meses para yo descubrir la maldad de esa gente pero en la página número 4 ellos dicen que yo no declaré esos bienes pero cuando usted va a la declaración jurada ahí están los bienes o sea para mí eso es lo peor que pueda suceder en un estado de derecho como se ve en la constitución dominicana distinguidas juezas lo que falsearon mis declaraciones juradas fueron ellos no yo de hecho para que podamos entender la perversidad de Jan Alain y su jefe político solo recordar que en la página 184 de la acusación Jan Alain y sus colaboradores me adjudican la finca Colón como un inmueble que yo poseía desde el año 1994 cosa que es mentira parecería simple error pero fue un plan para luego acusarme de que no la declaré en mi declaración jurada del año del 3 30 de mayo del año 2003 distinguidas juezas aquí quedó demostrado que yo adquirí de Pedro Antonio Rivera hijo Tony Rivera que declaró aquí como testigo del ministerio público que yo adquirí esa finca el 3 de junio del año 2003 no en el año 1994 ¿cómo voy a declarar un inmueble antes de adquirirlo? si mi intención hubiese sido ocultar estos inmuebles no los habría declarado como si lo hice en mi declaración jurada del año 2006 en este juicio pudimos ver como las famosas cuentas ocultas realmente pertenecían a dos empresas de las que soy socio agropecuario bautista y biogenética quedó demostrado factura a factura peso a peso centavo a centavo que todo lo que entró en esas cuentas fue el producto de largo esfuerzo y trabajo para la producción y comercialización de cerdos ganado y los préstamos de bancos pero resulta mejor no investigar no pedir los libros de contabilidad ignorar la existencia de estas empresas reconocidas en el mercado nacional y decir que introduje a título personal mil ochocientos millones de pesos en esa cuenta solo es perversidad para despertar el morbo en la población solo la maldad y la podredumbre espiritual de una persona o grupo de personas son capaces de sumar los ingresos y flujos de 15 años de operación de una empresa que produce compra vende paga empleados paga impuestos y toma préstamo a los bancos solo para decir que ese dinero está en banco y que fue fruto de soborno cuando embargaron la cuenta tenía 153 mil pesos pero para el mundo ahí habían mil ochocientos millones de pesos toda esa barbaridad sin mostrar que un solo centavo ingresó a esas cuentas proveniente de otra actividad que no fuera las propias de esas empresas honorables juezas miren si el objetivo era político y perverso involucran a la empresa de mi hermano Alfredo Bautista y su familia agropecuaria Wilse en la que supuestamente tengo algún control e influencia pero resulta que no soy ni siquiera accionista de esa empresa de esa empresa que era familia Bautista Enrique con 50 años de trabajo Maestrada me imputan haber tenido un entramado societario para lavar activos ese término lavar activos es para que a uno lo vinculen a la droga porque eso es lo que el país entiende lo que el pueblo entiende pero había que impactar y dañar e involucran a productores agrícolas ese apasa y productores agropecuarios Unidos ProAuni sin embargo se demostró que ProAuni pasa son sociedades comerciales que existen con decenas de socios y operan desde los años 80 mucho antes de que yo pensara ser senador de la república y desde la que tengo participación sin ser miembro del consejo directivo honorable magistrada nunca me ha gustado hacer ostentación de nada por lo que les pido excusa por lo que voy a plantear pero como el ministerio público no sabía que solo sabía que yo era senador no investigó nada sobre André Bautista el ciudadano me veo en la obligación de decir algunas cosas de mi vida siempre recuerdo que mi que mi padre me decía que los hombres y las mujeres que los hombres y las mujeres se valoran no por las palabras sino por los hechos con mi esposa Nuris procreamos tres hijos Emanuel Susana y Laurence tres profesionales con maestría incansables trabajadores casados que nos han regalado seis maravillosos nietos tengo hermanos sobrinos vamos a tomarnos cinco minutos si les parece bien un deceso de cinco minutos Gracias. 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 Todos de pie, por favor. Pueden sentarse, por favor, y hacer silencio. Gracias. 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 del Consejo de Administración de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, del Club Activo 2030, del Club Rotario, fundador del Instituto de Diabetes y otras instituciones de servicio de la Provincia Espaillat. Doctorado honor y causa en el año 2001 por la Universidad Federico Enrique C. Carvajal. Doctorado honor y causa en el 2005 por la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa en reconocimiento a mis aportes al poder legislativo, a la democracia y a la defensa de los intereses del país y mi comunidad, la Provincia Espaillat. Honorables magistradas, siento un gran orgullo porque estando yo preso en Najayo el 4 de julio del año 2017, en varios periódicos de circulación nacional, 44 instituciones agropecuarias, reconocidas por todo el país, me brindaron su apoyo y pidieron mi puesta en libertad. En un momento donde el Estado usaba todo el poder para presentarme como un gran delincuente. Ese apoyo solo lo hacen hombres y mujeres honestas y responsables, pero lo hacen porque están seguros de mi honestidad y conocen claramente a quién defienden. Sabían que esta acusación no era más que una venganza política y una perversidad. magistradas, como presidente del Senado, lo único que hice fue impulsar e implementar el proceso de modernización, tanto a nivel de infraestructura como legislativa y administrativa. Además, con su reglamento interno, que fue aprobado en el año 2003, se descentralizó el poder del presidente del Senado. En efecto, todo lo que hoy tenemos, comisión coordinadora, agenda legislativa priorizada, organización de la comisión, etcétera, etcétera, fue en mi presidencia que se creó, dándole al Senado de la República, el rigor institucional que exige el primer poder del Estado. En lo material, tuve la dicha y la responsabilidad de dar el picazo inicial y el discurso de inauguración del edificio nuevo y la remodelación del edificio viejo del Congreso Nacional. 12.000 metros de construcción y 12.000 metros de reconstrucción, todo con un préstamo del BID y una colaboración del gobierno de Taiwán. Decidimos también contratar a tres intelectuales dominicanos para escribir la historia del Senado de la República. Fueron ellos, Mukien Adriana San, José Checheco y Francisco Cueto Villamán. Mi honor, mi labor en el Senado no se limitó a lo administrativo e institucional, sino que desde mi posición lo que hice fue apoyar, promover y someter iniciativas legislativas que fortalecieran la institucionalidad democrática del país, tales como leyes sobre el Ministerio Público, ley de compra y contrataciones públicas, el Código de Ética del Legislador, ley número 72 sobre lavado de activos, la ley monetaria y financiera, proyecto de ley de Contraloría General de la República, proyecto de ley de Consejo Nacional de Competitividad, la ley de registro inmobiliario, proyecto de ley de carrera administrativa, ley general de protección al consumidor, ley que crea el sistema de crédito público, código procesal penal, elevación de categoría de varias secciones a distritos municipales de mi provincia de Fayate, entre ellas Las Lagunas, Juan López y Guarito, La Ortega, Monterlajagua, Canca Las Reinas, Magante, entre otras, la creación de Coramoca y otras actividades legislativas. Pero algo muy importante para mí es que en mi paso por el Senado, como senador o como presidente, nunca participé en escándalo alguno. Cuando entregué a Reinaldo Párez Pérez, el Senado era una institución respetada y respetable, no debía un centavo y tenía en banco depositado 207 millones de pesos disponibles. En la provincia de Fayate, durante décadas, fui presidente del PRD y presidente en fusiones a nivel nacional por varios años. Por las razones que todos saben, dividido el PRD, fuimos presidente fundador del PRM. Solo destacaré tres cosas. Uno, nunca me asigné ni me asignaron un centavo en ese partido, ni un galón de gasolina. Dos, asumí el compromiso de fundar ese partido sin local y sin un centavo. Tres, al salir, entregué el partido sin un centavo de deuda y con cerca de 60 millones de pesos en fondo. Honorable magistradas, el péndulo de mi vida ha sido entre mi dedicación al campo y mi entrega por propiciar un mejor país para todos y todas. Desde que tengo uso de memoria, he estado ligado al campo y a la producción agropecuaria. Eso corre en mis venas, como corría en la de mis padres. Tengo la dicha de pertenecer a una familia de productores agropecuarios, de formar parte de una generación que ha impulsado el desarrollo de moca, convirtiéndola en una de las provincias más productivas del país y que ha ayudado a garantizar alimentos sanos a los hogares dominicanos. Los mocanos nos sentimos orgullosos porque generamos verdadera riqueza, huevos, pollos, cerdo, plátano, yuca y otros rubros para alimentar a los dominicanos y más allá. Es lamentable que todavía hoy existan personas que desprecian a los hombres y mujeres que hemos dedicado la mayor parte de nuestras vidas a trabajar honradamente en el campo, a hacer parir la tierra y para producir alimentos para todos, aún para los que nunca han producido nada. Para algunos, con mentalidad retorcida, trabajar en el campo es una afrenta. Para mi familia y para mí es y será siempre un gran honor. Honorable magistrada, si ustedes me preguntaran por qué yo entiendo que estoy aquí, citaría algunas razones. Pero antes de citar unas cuantas razones, debo hacer un preámbulo y recordar dos eventos. Magistradas, en mi vida política, la mayor parte del tiempo lo he pasado en la oposición. Sin embargo, a pesar de haber enfrentado todo el tiempo a Balaguer, nunca fui agredido físicamente. Durante el régimen peledeísta, en el año 1998, cuando un grupo de senadores fuimos a visitar a dos colegas retenidos en la Liga Municipal Dominicana, fui atacado a tiros frente a la Liga por las fuerzas policiales, recibiendo doce pertigonazos en mi cuerpo. Eso fue un intento de matarme físicamente. Sin embargo, Danilo Medina ha intentado matarme moralmente. Los efectos de ese intento no pasarán nunca. Ese es el trato que he recibido de los peledeístas, y que continúo, de una parte de los peledeístas, y que continúo aún recibiendo. La primera razón de por qué estoy aquí, diría que después de 36 sentencias del Tribunal Superior Administrativo Electoral, en contra de nosotros, y a favor de Miguel Vargas, controlado el PLD, el PRD por el PLD, principal partido de oposición, el PLD toma como eslogan que en República Dominicana no había oposición, y que las elecciones del año 2016 solo se trata de la ley de una formalidad. Sin embargo, nosotros encabezamos la formación del PGM, y en aproximadamente un año participamos en las elecciones del año 2016, obteniendo nuestro candidato, Luis Sabinader, el 35% de los votos. Obtuvimos senadores, diputados, alcaldes, directores, regidores y vocales. Eso, sin dinero y enfrentando al poder del Estado. Segunda razón de por qué estoy aquí. La denuncia querella del 2 de marzo del año 2016, que firmé y entregamos formalmente al Ministerio Público de entonces, solicitando investigar a Lloba Santana, asesor especial de Danilo Meduina, y que se investigara a Planta Punta Catalina. Tercera razón de por qué estoy aquí, magistrada. Rueda de prensa del año del 12 de marzo del año 2016, cuando denunciamos la grosera sobrevaluación de Punta Catalina y que al llegar Danilo Medina al gobierno en el año 2012, en lugar de darle continuidad al proceso de licitación de Mazanzini, lo que hizo fue anularla y abrir otras a principios del año 2013, licitación CDEE-LP1-1-2013, en la que al final de una cuestionada licitación, el gobierno le otorgó un contrato de construcción el más grande de la historia a un consorcio encabezado de Otebrecht. Cerramos la cita. Hoy, finalizado el año 2021, los dominicanos no sabemos con precisión cuántos millones de dólares costó Punta Catalina y cuántos millones de dólares fueron dilapidados y robados de ahí. Cuarta razón del por qué estoy aquí. Encabezamos las dirigencias y utilizamos mi casa para la formación del bloque opositor con todos los partidos de oposición al gobierno pasado. Para luchar por una junta central electoral, una cámara de cuentas y altas cortes con personas imparciales y sacar al PLD del gobierno. Quinta razón del por qué estoy aquí. El 10 de enero del año 2017, el presidente Danilo Medina publicó el decreto número 6 guión 17 donde designó una comisión encabezada por Agrippino Núñez Collado Pedro Brache, Pepín Corripio, Servio Tulio Castaño, Celso Marancine, Jaime Aristi Cudder y otros para citamos la investigación de todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra central termoeléctrica Punta Catalina. Cerramos la cita. Es bueno recordar que el proceso de licitación de Punta Catalina fue impugnado por otros licitadores dando lugar al que el Tribunal Superior Administrativo mediante sentencia número 0055 guión 2014 ordenara la suspensión de la misma. programa. Pero ¿quién iba a parar esa obra? Esa era una decisión de Danilo Medina. Sexta razón del por qué estoy aquí. En fecha 16 de enero del año 2017 en rueda de prensa en la Casa Nacional del PRM inicié mis palabras diciendo citamos el partido revolucionario moderno PRM ratifica su posición expresada en diferentes oportunidades sobre la corrupción que ha caracterizado los proyectos contratados y ejecutados por la empresa Odebrecht con el Estado Dominicano. Continúo diciendo de todas las obras contratadas por el Estado Dominicano y Odebrecht el caso de mayor relevancia económica es el de las dos plantas a carbón en Punta Catalina. El PRM reitera su solicitud de que dicho contrato sea sometido a una auditoría por una firma independiente y especializada. Cerramos la cita. Pero en la misma rueda de prensa anuncié al país y al gobierno de Danilo Medina que citamos el PRM rechaza la indicada comisión porque la misma atenta contra la institucionalidad puesto que constitucionalmente el Estado cuenta con los mecanismos e instancias legales para investigar y sancionar los actos de corrupción lo que es un atentado al sistema de justicia. Se imaginarán ustedes distinguidas juezas la afrenta que es para un ungido como Danilo Medina recibir ese rechazo a una decisión y estrategia de él eso lo enfureció pues en dicha obra él está comprometido. Pero algo peor en esa misma rueda de prensa anuncié citamos el PRM saluda la convocatoria hecha por las organizaciones y movimientos de la sociedad civil para la marcha a celebrarse el domingo 22 de enero a las 10 de la mañana y hace un llamado a los dominicanos para que participen en este acontecimiento orientado a condenar la corrupción y exigir la transparencia gubernamental. Como es de esperarse en una democracia formal pero una dictadura real al otro día recibí una llamada citándome el procurador eso fue el 16 el 17 recibí la llamada participé en la marcha verde del 22 de enero y me presenté a la procuraduría el el 23 de enero del año 2007 la marcha fue el 22 me dijo y reiteró el perverso Yanalán que yo no era imputado y me hicieron unas cuantas preguntas estúpidas así llegó el inolvidable y nefasto 29 de mayo de ese mismo año cuando fui apresado en mi casa y llevado a la cárcel con el espectáculo programado por el hoy preso en Ajayo del 23 de enero del año 2017 al 29 de mayo del 2017 nunca supe del ministerio público nunca me preguntaron nada ni fueron a mis empresas a averiguar nada honorables jueces para enfrentar un régimen como el de Danilo Medina donde él se consideraba amo y señor de este país había que tener valor y la firme decisión de enfrentar cualquier represalia sin embargo nunca creí que usaría el ministerio público como un arma política para apresarme y dañarme moralmente en este escenario y fuera de aquí el señor Ángel Rondón informó que Yanalán le propuso que me acusara a mí a otros dirigentes del partido e incluso al candidato presidencial del PRM honorables magistradas voy a reiterar algo que dije en su momento a algunos amigos siendo mi hijo mayor diputado recibió una oferta de negocio desde el palacio nacional él debía votar por la modificación de la constitución para habilitar a Danilo Medina para la reelección a cambio de excluirme de este expediente mi respuesta fue muy fue que prefería un tiro en la cabeza antes de que aceptar tan indigna y rastrera propuesta de traición honorable magistradas por las razones por esas razones estoy aquí tengo casi cinco años distinguidas magistradas preguntándome ¿dónde están las partes contratantes de las obras sujetos de este juicio? ¿dónde están los tres presidentes Hipólito Mejía Leonel Fernández y Danilo Medina que según el artículo 128 numeral 2 letra D de nuestra constitución son los únicos autorizados a celebrar los contratos del Estado sometiéndolo al Congreso Nacional cuando contengan disposiciones celebrativas a la afectación de las entas nacionales la enajenación de los bienes del Estado al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen excepciones de impuestos ¿dónde está la otra parte contratante Odebrecht y sus consorciados? no lo he visto en estos casi cinco años ¿dónde están los que firmaron y licitaron esas obras los que confeccionaron esos contratos los que ejecutaron dichas obras y los que las supervisaron todos subalternos del presidente de la república magistradas ¿dónde está el principio de responsabilidad de que la responsabilidad no se delega? esto es una gran farsa y engaño de Danilo Medina y Yanalán al pueblo dominicano con la complicidad del ministerio público abogados y comunicadores que han seguido la estrategia de Danilo y Yanalán sin interesarle nunca la verdad si esto no es una farsa quiero que alguien me diga su nombre desde niño cuando leía sobre el coliseo de Roma y los siniestros espectáculos que allí se hacían por órdenes de los monarcas luchas de bestias salvajes opositores devorados por las fieras y combates a muerte entre los gladiadores entendía que se trataba de cuentos de hadas eso simplemente era increíble para mí grande fue el impacto que recibí cuando adulto tuve la suerte de visitar Roma y entrar a esa impactante estructura que ni el paso de los siglos ha logrado destruir por completo mirarlo en ese momento me hizo rehacer en mi mente los escalofriantes episodios que narra la historia se vivieron allí ¿por qué y para qué se hacían esos espectáculos macabros? a se hacían en coyunturas políticas de presión social contra los gobernantes de turno para distracción de la población b para golpear a los opositores y tres para alimentar el monstruo que llevaban dentro esos perversos gobernantes magistradas que lejos tenía yo que haría de actor de un espectáculo al mejor estilo de los que se hacían en el coliseo de Roma empecé a saberlo cuando fui apresado a aquella inolvidable madrugada del 29 de mayo del año 2017 y donde se dio inicio a la ejecución de un libreto confeccionado por profesionales en el arte de la maldad el resentimiento y una disimulación así lo confesó el señor José Miguel de Moya asesor y colaborador del hoy preso en Ajay distinguidas magistradas cuando recubrimos la prisión ordenada por el juez Ortega la entonces jueza de la Suprema Corte de Justicia doctora Miriam Germán Brito en su voto disidente afirmó lo siguiente en el caso actual de este proceso y lo aportado por la medida de coerción se aprecia una dificultad probatoria que de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación no augura un futuro esperanzador por el momento por lo menos del juicio de fondo donde la prueba debe ser hecha para que no deje lugar a una duda razonable termina la cita con esa responsable afirmación la magistrada Miriam Germán advertía al Ministerio Público para que su construida teoría del caso fuera avalado con reales y verdaderas pruebas irrefutables y que pudieran pasar el filtro de un juicio de fondo el Ministerio Público se burló de doña Miriam y no hizo caso a su sabio consejo presentando el mismo mamotreto como acusación decir esa verdad fue el pecado de doña Miriam pues develó la estrategia de Danilo Yanalán por eso la bajeza de hacerle lo que le hicieron en el Consejo Nacional de la Magistratura la jueza Miriam aspiraba a un caso serio apegado a las normas y a la verdad ellos el Ministerio Público planificaron un show y consejo de guerra amañado construido con mentiras ¿por qué el Ministerio Público no fue a Brasil ni trajo a los delatores a este tribunal? porque todo fue hallante mentiras y show dirigido por Yanalán y Danilo Medina ejecutado por Yanalán pero Danilo jamás permitiría que esos empleados de Odebrecht se sometieran a un interrogatorio por los abogados que componen las barras de esta de estas defensas pues estaría en riesgo su gobierno honorable magistrada estoy absolutamente convencido que ese mamotreto de expediente no fue construido para ser conocido en un juicio de fondo y menos por tres juezas honestas capaces e independientes como ustedes este libreto fue hecho para ser ejecutado en cuatro o cinco meses en la Suprema Corte de Justicia de Mariano Germán y Danilo Medina para esos fines se trazó la estrategia siguiente entendemos uno incluir un grupo de legisladores y ese legisladores para sacar el caso de Odebrecht del Palacio Nacional y trasladarlo al Senado de ahí llevarlo a donde Mariano Germán y su Suprema dos que el juez Ortega simulara un juicio a las pruebas ese era el juez apropiado y comprometido para esa fase del plan es por eso que en nueve ocasiones que se recusó todas las veces ya en Alán decía que quitar a Ortega era apoyar la corrupción Mariano Germán lo ratificaba tres que la Suprema Corte de Justicia de Danilo Medina con Mariano Germán como si se tratara de un consejo de guerra o tal como lo hace en su show la Otero Apolo diera su sentencia condenatoria y caso cerrado ahí estaban todos los corruptos condenados y sin posibilidad de interponer ningún recurso se montó un show camionetas camiones con ametralladoras motores sirenas y personas apostadas en las esquinas el procurador dio orden de que la voladora en que nos trasladaban a la Suprema Corte de Justicia se le quitaran las cortinas y que alargaran el recorrido para que el tigreaje que había ubicado en las esquinas nos vociferaran cuantas maldiciones llegaban a su cabeza nosotros éramos los corruptos responsables de la desgracia del pueblo los sobornados por Odebrecht y Analan era el paladín de la justicia y Danilo Medina el paladín de la honestidad cuyo gobierno no tenía vacas sagradas ahí están todos los que son y son todos los que están con ese perverso show difundido por todos los medios al país y al mundo quedaba limpio de corrupción el gobierno del PLD destruía a la oposición se golpeaba a los contrarios del PLD se acallaban las voces de la sociedad que reclamaba justicia contra los corruptos pero sobre todo se aseguraba un juicio o consejo de guerra rápido en su Suprema Corte de Justicia de entonces donde según según el juez donde ningún juez osaría ponerse oponerse a una condena pues igual que en el coliseo romano ya el pueblo nos había condenado previamente con la aplastante campaña montada por el ministerio público usando todos los resortes del poder como los jueces son mudos no pueden hablar una palabra solo con la sentencia no pueden aclarar o defenderse de la presión mediática del ministerio público o de los mismos o de nosotros también los imputados había que estar presentes esos odiosos días de las audiencias de las medidas de coerción para escuchar a los fiscales hacer uso de su arsenal más letal en términos hirientes y destructivos para volvernos cenizas humanas ante el pueblo que estaba frente a la televisión viendo el caso más grande de corrupción de la historia de la república dominicana como repetía ya en alán cada segundo los fiscales y las bocinas no existía en la historia criminal de la humanidad delincuentes más temidos que los 14 que estábamos ahí sentados en el banquillo de los acusados frente al juez Ortega los canales de televisión las radios y las redes sociales Hitler Al Capone el Chapo Guzmán el Chapo Guzmán y Pablo Escobar eran inocentes niños comparados al grupo que se acusaba sin lugar a dudas éramos los 14 más grandes delincuentes de la historia dominicana a ningún criminal dominicano se le había humillado como a nosotros sin embargo al poco tiempo los expedientes de 8 de los delincuentes fueron archivados por falta de pruebas y sólo quedamos 6 delincuentes según el Ministerio Público que todavía hoy estamos aquí recibiendo las humillaciones de los mismos fiscales es preocupante para mi persona el afán del Ministerio Público que consciente de que soy inocente continuó la persecución política ordenada por el perverso Danilo Medina y ejecutada por el hoy preso en Najayo Yananay en su discurso en el transcurso de estos casi 5 años he sentido o he vivido la predisposición de los fiscales contra mi persona más allá del derecho a estas tres magistradas el Ministerio Público les reiteró que todo acusado automáticamente es un delincuente yo le pregunto al Ministerio Público en qué fango está tirada la constitución la ley y la presunción de inocencia quiero que me digan dónde está el derecho fundamental al buen nombre el honor y la dignidad de los ciudadanos que actuamos con honradez en la vida yo también me pregunto y le pregunto al Ministerio Público cuántos millones de pesos le ha costado al pueblo dominicano que paga impuestos este espectáculo esta farsa que sólo ha servido para dañar algunos y encubrir a los verdaderos culpables esta sociedad no se va a arreglar con poses y discursos hipócritas esta sociedad requiere acciones y discursos apegados a la ley y a la verdad alejadas de resentimientos y doble moral magistradas que en un momento dado está embestido de poder debe entender que la autoridad emana de la verdad el respeto a sí mismo y los demás y a los demás los mentirosos y perversos pueden tener éxito por un tiempecito pero jamás todo el tiempo la verdad aunque con dificultades siempre se impone distinguidas magistradas ante la presunta violación a la ley la primera investigación y evaluación de los hechos la hace el Ministerio Público si el Ministerio Público descubre pruebas que ameriten una sanción pasa a la segunda evaluación que tiene que hacer el Poder Judicial pero del mismo modo si el Ministerio Público no encuentra pruebas irreputables debe descontinuar la acción al tratarse de los intereses de la sociedad y de la persona humana se hace absolutamente imprescindible que los que intervienen en la evaluación de los hechos sean personas equilibradas emocionalmente honestas capaces y despojadas de todo prejuicio o interés personal político económico o de grupo lo que yo he vivido me impulsa a apoyar con todas mis fuerzas sinceridad y honestidad la existencia de un Ministerio Público y un Poder Judicial absolutamente independientes pero con las condiciones descritas en el párrafo anterior de equilibrio emocional honestidad capacidad despojado de todo perjuicio de interés personal político económico o de grupo honorables magistradas para los que tenemos vergüenza existe la muerte física y la muerte moral pero la muerte moral es peor que la muerte física esta última termina con la tumba pero la moral la cargan sobre sus hombros durante toda su vida nuestros seres queridos de ahí lo grave y peligroso de dar poder sin control a personas desequilibradas y resentidas este viacrucis que he vivido me hace pensar cuántos humildes dominicanos inocentes están cumpliendo condena en alguna de las terribles cárceles de nuestro país por una acusación falsa y mentirosa de un fiscal corrupto y abusador solo porque esas víctimas no tienen los recursos económicos para pagar un buen abogado o que encuentren jueces juezas que puedan escarbar la verdad de las pruebas que pueda aportar ese inocente por lo que he vivido durante estos casi cinco años puedo afirmar que no hay arma más asesina y siniestra que el poder dado a un ministerio público farsante abusador resentido y mentiroso donde su objetivo sea disfrutar haciendo daño y aplicando aquello de que el fin injustifica los medios un ministerio público tramposo mañoso y mentiroso solo le hará daño a la justicia y a la sociedad y tarde o temprano terminará derrotado y desacreditado como terminó el juez Moro en Brasil y aquí ya la está pagando Jan Alán Rodríguez honorable magistrada con su venia voy a leer algo que me impresionó cuando lo leí lo escribió Jan León Jerón en el año 1896 la mentira le dijo la verdad vamos a darnos un baño juntos el agua del pozo es muy agradable la verdad todavía sospechosa probó el agua y descubrió que era realmente agradable así que se desnudaron y se bañaron pero de repente la mentira saltó del agua y huyó vistiendo las ropas de la verdad la verdad furiosa salió del pozo para recuperar su ropa pero el mundo al ver la verdad desnuda miró hacia el otro lado con ira y desprecio la pobre verdad regresó al pozo y desapareció para siempre ocultando su vergüenza desde entonces la mentira corre por el mundo vestida como la verdad y la sociedad está muy feliz porque el mundo no desea conocer la verdad desnuda honorable magistrada cuando nos presentaron ante un juez de la suprema corte de justicia en el juicio de las pruebas pensamos que esa alta investidura representaba la seguridad de un juicio imparcial apegado a la verdad la constitución y las leyes sin embargo con pena y una gran decepción comprobamos que solo se trató de una formalidad legal para enjuiciarnos de acuerdo a un plan preestablecido con el cambio de los jueces de la suprema corte de justicia y el envío a este de este mamotreto a este tribunal renació en mí la esperanza de un juicio de verdad basado en la ley y la constitución hoy doy gracias a Dios y creo que puedo hablar por los seis que estamos aquí porque dentro de mi desgracia decepcionado del infeliz proceder de Jorge Ortega llegué ante unas juezas que desde el primer día han demostrado ser profesionales capaces honestas responsables e independientes este viacrucis que lleva casi cinco años ha sido lo peor de mi vida casi cinco años levantándome y acostándome con esta farsa en mi cabeza honestamente que entre las cosas que me dan fuerza después de Dios la verdad y mi familia es la seriedad y el carácter de ustedes con que han llevado este complicado caso magistradas al terminar este juicio de fondo en esta etapa de mi vida solo me queda la esperanza de que ustedes honorables juezas con su sentencia devuelvan la paz y tranquilidad a mi vida y a mis seres queridos dignas magistradas es mi esperanza de que ustedes demuestren al ministerio público que un expediente se hace con hechos y pruebas no construido con cuentos y mentiras pretendiendo que con una campaña publicitaria descomunal lograrían una condena mediática que sirviera de presión para que los jueces ratificaran esa condena previa el periódico Listín Diario tiene un eslogan que comparto totalmente todo cambio comienza con la verdad y yo agrego no puede haber cambio con mentiras tal como lo citaron el licenciado Tiago Marrero y el licenciado Santiago Rodríguez en sus excelentes intervenciones citamos a Michelle Tarufo cuando dijo no hay justicia sin verdad honorable magistradas le pido que su sentencia sirva de precedente para que en República Dominicana no se vuelva a jugar con la dignidad de las personas y con la honra de hombres y mujeres de trabajo usando las mentiras para azuzar al pueblo y presionar a los jueces magistrada sólo ustedes aplicando la constitución y las leyes apegadas a la verdad podrán traerle paz a mi alma después de casi cinco años donde estuve preso y humillado levantándome y acostándome con esta desgracia en la cabeza ustedes y el pueblo dominicano pueden tener la absoluta seguridad de que fui incluido en este mamotreto de expediente como una retaliación política de Danilo Medina y Jean Alain el gobierno y el procurador más corrupto de la historia dominicana como venganza por mi oposición frontal como senador y como presidente del PRM a los actos de corrupción de su gobierno por mi denuncia a querella del 2 de marzo del año 2016 por mi oposición a la comisión encabezada por Agrippino Núñez Collado para limpiar el contrato de Punta Catalina por solicitar una auditoría a dicha obra y por llamar a la población a participar en la marcha convocada por el movimiento Marcha Verde del domingo 22 de enero del año 2017 en contra de los actos de corrupción del gobierno pasado magistradas Esmirna Giselle Méndez presidenta magistrada Tania Yunes y magistrada Giselle Naranjo termino mis palabras pidiéndole a ustedes en aplicación de la constitución y la ley se digna en concederme una sentencia solutoria porque yo he demostrado con pruebas irrefutables que no cometí los hechos que falsamente me atribuye el Ministerio Público de esa manera quedará demostrado que por fin llegó el día en que la verdad salió del pozo consulático en las manos para fustigar las mentiras que usó el Ministerio Público para construir este mamotreto de expediente que solo ha servido para dañar a unos y encubrir a otros Doy gracias a mis amigos abogados que me han ayudado tanto y se han entregado tanto en este proceso Gracias y a todos que hemos aprendido Gracias de todo corazón a las tres por su buen trato decencia capacidad rectitud y buen manejo de este complicado proceso Salud y que Dios las bendiga siempre Gracias De acuerdo con lo que habíamos socializado con las partes y en aras de viabilizar que el vencimiento del plazo establecido para la deliberación en el artículo 370 número 4 del código procesal penal venza un día hábil se impone en consecuencia suspender en este momento el juicio fijando su continuación para el jueves 30 de septiembre del año 2021 a las 9 horas de la mañana oportunidad en la que recibiremos las manifestaciones finales de los restantes imputados en caso de que entiendan que desean dirigirse al tribunal pueden retirarse